¿Qué tal amigos y hermanos de nuestra tierra linda de Valencia? Recinto el triunfo, quedan cordialmente invitados a celebrar las tremendas fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen la Dolorosa, con la animación de la primera sonora del Ecuador, la Internacional Onda Latina, la cita es este sábado 19 de noviembre a partir de las 7 de la noche, donde en Valencia recinto el triunfo, con el gentil auspicio de Impormegatex Latina Textile y nuestros amigos Miguelito Párraga y Luchito Coyaguazo, allá nos vemos. El amor y la esperanza, las que a tu lado no encontré.